Ahora que llega el fin de semana, hay que aprovechar para ir a comprar a los mejores precios. Por eso, debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. Hoy ha entrado en vigor esa bonificación de 20 céntimos por litro a los carburantes. En las gasolineras reinaba el más absoluto desconcierto. En muchas se han producido colas de usuarios que habían esperado hasta hoy para beneficiarse del descuento. Y se han encontrado con algunas estaciones de servicio con precios especialmente altos, porque ya habían aplicado una subida previamente y otras cerradas ante la falta de solvencia para hacerse cargo de la rebaja. Es decir, para vender el combustible más barato de lo que lo habían comprado, en espera de ver cómo y cuándo el gobierno les reembolsará la diferencia. Los clientes, una vez llenan el depósito, reciben un ticket en el que se refleja el descuento de 20 céntimos por litro. 15 céntimos los asume el Estado, es decir, los pagamos con nuestros impuestos, y los otros cinco los adelantan las gasolineras en espera de que después el gobierno les reembolse lo que han dejado de ingresar. El problema es para los pequeños empresarios del sector, que no pueden adelantar más de mil euros diarios hasta que les hagan la liquidación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido tranquilizar al sector. Y ayer dijo que hoy mismo estaría disponible en la página de la Agencia Tributaria el formulario para pedir adelantos que empezarán a pagarse la semana próxima. En el día de mañana, en la página de la Agencia Tributaria va a haber un formulario que, tal como establece el decreto ley, tiene que ser cumplimentado por todas las gasolineras que pidan ese anticipo, que soliciten realmente el anticipo, con un límite para aquellos grupos consolidados, para aquellas gasolineras que pertenecen a una empresa que realmente tiene capacidad financiera y músculo. Dicho de otra manera, sobre todo pensamos en la pequeña gasolinera o en aquellas que no están vinculadas a un gran grupo empresarial que sí le pueda aportar la liquidez necesaria en ese momento. Una vez que se cumplimente esa ficha, que es una ficha de fácil cumplimentación, a partir de la semana que viene estaremos transfiriendo a las gasolineras los anticipos correspondientes. ¿Y cómo calcula el Gobierno esos anticipos? Pues lo va a hacer con el promedio mensual que han experimentado cada una de las gasolineras en el año 21. Pero no, no todo ha sido tan fácil como prometía la ministra. Hoy la página de la agencia tributaria se ha bloqueado ante la aluvión de entradas registradas. Y lo peor es que algunas gasolineras se han visto obligadas a cerrar ante la imposibilidad de adelantar ese dinero. La peña Morataya, por ejemplo, ha hecho público este comunicado, que ha sido publicado por El Diestro, en un comunicado en el que expresaba su pesar por haber tenido que interrumpir su servicio y cerrar de manera temporal hasta que se regularice, hasta que se pueda ver aclarada esta situación. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, es una auténtica pena, pero algunas gasolineras, como esta que habéis reflejado vosotros en vuestro periódico, se han visto obligadas a cerrar ante la incapacidad de poder asumir el gasto al que les está obligando el gobierno. Exactamente. Bueno, antes de nada, felicitaros por el acuerdo al que habéis llegado con Félix Revuelta, que creo que es una buena noticia, muy buena noticia para la libertad de expresión. Buena noticia para todos nosotros, para esta cadena, y esperamos que para todos nuestros espectadores, porque nos permitirá mantener y ampliar este oasis de libertad en el que pretendemos informar libremente. Muchas gracias, Javier. Nada, así es, así es. Bueno, en cuanto a lo que dices de las gasolineras, es normal, o sea... Vaya, se ha quedado interrumpida... Perdona, Javier, que se había interrumpido la comunicación. Vuelve, vuelve a repetirnos, por favor. Ah, te decía que, bueno, que volvemos a lo de siempre, que a los gobiernos ya sabes que les encanta disparar con pólvora ajena, a este mucho más todavía, y no nos extraña para nada el miedo que tienen las gasolineras, porque una de las especialidades de los gobiernos es que adelanten los demás el dinero y ellos pagar cuando les dé la gana. Entonces, nos encontramos nuevamente con inseguridad de cobro de las gasolineras y, sobre todo, con inseguridad de un desembolso, de adelantar un dinero que no tendrían por qué hacer. El gobierno tendría que idear algo que no representara que fueran los demás los que tuvieran que adelantar ese dinero. Pero, ¿cómo es posible que un gobierno decrete una medida, primero con tan poco tiempo, y después sin estar preparado para asumir lo que está obligando a hacer? Efectivamente, y mucho más, y tenemos en cuenta que esto se lleva anunciando desde... Nuevamente... Cuando empezaron a subir los precios, dijo que es... Estamos teniendo problemas de comunicación, Javier, de repente parece que se bloquea la comunicación. Adelante, a ver si conseguimos mantenerla. Vaya, ya lo siento. Digo que el gobierno ha tenido ya varias semanas para solucionar este asunto y para hacerlo bien. Pero lo que no puede ser es que siempre sean los demás los que tengan que adelantar el dinero, como el anuncio que han hecho hace poco de que los expresarios no podrían despedir, o cubrir los caseros, las subidas de los precios de sus inquilinos y mil cosas más, que siempre son los demás los que lo tienen que hacer, los que tienen que tomar la iniciativa, los que tienen que adelantar ese dinero y no el gobierno. Pues mira lo que ha pasado hoy, el caos más absoluto se ha adueñado las estaciones de servicios, pero ¿sabes qué es lo peor? Que el gobierno no se da por aludido. A mediodía, a eso de la una de la tarde, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido en público diciendo que todo era una maravilla, que ya estaba todo en orden, que la página web ya estaba disponible para el formulario, que la semana que viene empezaría a fluir el dinero y que aquí nadie iba a tener que adelantar nada. Escucha como lo decía. Hoy mismo la agencia tributaria ya ha hecho público cuál va a ser el procedimiento para adelantar el dinero a las gasolineras, de tal manera que las gasolineras, en especial las pequeñas, no tengan que adelantar ellos la parte que corresponde a los operadores para pagar a las personas que llenan el depósito. Hemos bajado cada litro de gasolina o de gasoil en una gasolinera un mínimo de 20 céntimos. En algunos concesionarios, más, 35 céntimos para algunos sectores, pero un mínimo de 20 céntimos para todos. Somos conscientes que ese dinero no tienen por qué adelantarlos de su propio patrimonio las empresas, en especial las pequeñas. Y por eso hoy mismo la agencia tributaria ha establecido un procedimiento bien sencillo. Únicamente metiéndote en la página web, incluyendo tu nombre e incluyendo el número de cuenta donde quieres recibir el adelanto, a partir de la semana que viene, y hoy es viernes, la semana que viene ya tendrán dinero en su cuenta las gasolineras para financiar la bajada de los carburantes que ha decidido el gobierno de España y que van todos, todos los ciudadanos a beneficiarse en cada uno de los surtidores cada vez que llenen su depósito. Pues no parece muy preocupado el ministro Bolaños con el caos que se ha desatado y que a esas horas continuaba cuando no funcionaba la página web y cuando sí están adelantando ya el dinero desde la pasada medianoche. ¿No te parece, Javier? Bueno, da la sensación que el ministro Bolaños no tiene una gasolinera ni a ningún familiar que la tenga porque le importa bastante poco. En realidad lo que volvemos es a lo de siempre. Un gobierno que no funciona, un gobierno que hace las cosas a mata caballo y mal y un gobierno que además se ha estado aprovechando de una subida de precios ficticia durante todo este tiempo teniendo un gran beneficio en recaudación de impuestos así como las grandes petroleras. Al final, si te das cuenta, Javier, aquí todo siempre tiene que pringar el de siempre. El de más abajo, el más pequeño, el empresario más pequeño es el que tiene que adelantar un dinero y unas funciones que es increíble que no se las facilite el gobierno. Todos son formularios, todos son páginas web cuando todo debería ser mucho más fácil si se quisiera hacer bien. Haciéndolo de la forma que lo hacen, ¿qué pretenden? Pues lógicamente entorpecer la recaudación de un dinero que debería ser mucho más sencilla para el empresario. Bueno, y lo que hacen es demostrarnos su absoluta incapacidad para gobernar un país como este. Don Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo. Buenas noches. Don José Francisco, ¿cómo lo ve usted? Bueno, a mí esta medida que ha tenido el gobierno, inicialmente, no me parece mal. La verdad es que... ¿No hubiera sido más fácil bajar los impuestos directamente a los carburantes en vez de liar todo este problema burocrático? Sí, seguramente sí. Seguramente que esa sería de una manera más inmediata porque simplemente tienen que aplicarla directamente y ya está. Pero bueno, inicialmente, tal y como lo han estado explicando los dos ministros, pues no me parece una mala idea. Lo que ocurre es que, y lo que no puedo entender es por qué hay tan poco tiempo entre que el ciudadano, o en este caso el propietario de una gasolina, tiene los datos y los formularios que va a tener que utilizar para pedir esas ayudas y el tiempo en el que se implementa la acción. Es decir, ¿por qué no se ha podido hacer...? Esta acción se ha implementado por real decreto a las 12 de la noche pasada. A las 12 de la noche. Y esta mañana, a las 9 y media de la mañana, no estaba colgado todavía en la página web de la agencia tributaria el formulario requerido. Y cuando posteriormente se ha colgado, se ha bloqueado la página y se ha quedado colgado. Pues eso es lo que digo. Es decir, ¿por qué esto? ¿Por qué no se pueden hacer las cosas con un poquito más de antelación? Es decir, ¿o por qué no se pueden hacer las cosas en orden? Porque lo que no puede ser es cualquier... Cuando salen las entradas de los Rolling Stones, se cuelga la página web. Cuando sale algo así, cuando alguien está esperando algo con mucha ansiedad, se suelen colgar las webs. Y es una cosa que nos pasa a todos y tampoco es algo de extrañar. Entonces, ¿por qué no lo haces con antelación? ¿Por qué no lo sacas dos días antes? Y lo vas explicando y la gente que tenga dudas puede llamar y te contestan, etc. Y es un poco lo que a mí me da más curiosidad y más coraje. Cuando hay una medida que inicialmente, aunque pueda ser mejorada, no es mala, ¿por qué hacerlo mal? ¿Por qué estropear algo que puede no ser malo? Entonces, esa es la primera de las preguntas que yo me hago y por qué no se pone remedio en algo que es relativamente tan sencillo. Y sobre todo, luego, porque esto se ha estado anunciando, las famosas medidas que se iban a anunciar y ya las aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros. En el próximo Consejo de Ministros las haremos. Y al final lo que ocurre es que un gobierno que está acostumbrado a hacer consejos de ministros extraordinarios cada dos por tres, esta decisión que es tan importante la va posponiendo, la va posponiendo. Podría haberla tomado hace tres semanas, como han hecho en otros países. Lo terciaban todo al famoso Consejo Europeo, un Consejo Europeo que no era necesario para la aplicación de estas medidas anunciadas. Y encima, a la hora de implementarlo, lo ha hecho tarde, mal y con escaso margen de tiempo, con lo cual no ha pillado a nadie preparado. Y aún no sabemos cuándo van y cómo a cobrar. Porque sí, los ministros dicen que el próximo lunes, la semana que viene, aquí cobra todo el mundo. Pero bueno, la ministra Montero ya ha reconocido que igual tardan un par de días. Pero eso iba en la línea de lo que decíamos antes. Es decir, un gobierno que no se caracteriza por hacer exactamente lo que dice que va a hacer, sino que siempre lo cambia, o un poquito o mucho. Un gobierno que miente, quiere usted decir. Un gobierno que miente, que no cumple lo que promete. Exactamente. Entonces, claro, si tú tienes este tipo de gobierno y al final anuncias que en una semana vas a empezar a cobrar, si yo soy un pequeño empresario, digo, bueno, pues voy a esperarme una semana cerrado. Y a ver qué pasa. Pues como han hecho pequeñas las urnas que han cerrado, Carlos. Pues efectivamente, aquí hay dos vertientes, el fondo y la forma. Sobre el fondo, de la cuestión, yo iría más allá. Oiga, dices que no te parece mala medida y, bueno, pues todo lo que sea ayudar o aliviar, efectivamente nos tiene que parecer bien. Pero, ¿por qué no va más allá? Como dice el director, pero yo mezclo las dos. Oiga, quite los 20 céntimos, deje a las gasolineras en paz, que ya los 20 céntimos los vamos a pagar también todos de los impuestos, del dinero público. Por tanto, deje a las gasolineras esos 5 céntimos en paz, dé esa ayuda, si quiere, de rebajar esos 20 céntimos y rebaje impuestos, las dos. Y rebaje impuestos, las dos. Bien, eso en cuanto al fondo y en cuanto a la forma, pues efectivamente. O sea, es que lo de la improvisación que tiene este gobierno es impresionante, pero no es nueva. Cuando llegó el tema de la pandemia, recordemos cómo improvisaba las compras del material sanitario que tenía que llegar. Que a todos nos pilló, lógicamente, pues de aquella manera, pero que el estado de alarma, aquel estado de alarma inconstitucional también, por el cual decretó el gobierno, duró tres meses. El primero, pues estuvieron tres meses viendo de dónde y cómo e improvisando. Y sin ir más lejos, mire, sí, la culpa es de Putin, aquí sí, pero se lo voy a decir por qué. Porque con la culpa de Putin han venido muchos refugiados, entre otros países, a España, a consecuencia de la culpa de Putin. ¿Qué ha hecho España? Lo que le dijo la directiva europea, que tenía que dar autorizaciones de residencia y trabajo a los refugiados que vinieran de Ucrania. ¿Se les está dando? Sí. ¿De qué manera? Pues como lo de las gasolinas, con una instrucción de prisa y corriendo que emite el Ministerio del Interior a través de las oficinas de extranjería, que no se sabe a qué acogerse y que los abogados que nos dedicamos a esto, cuando nos llaman personas necesitadas de esta ayuda, tanto de los desplazados que aún están en Ucrania como los que ya están aquí, no sabemos muy bien cómo canalizarlos porque hay una improvisación tal que se basa en una instrucción, en una mera instrucción, en vez de tener el tiempo porque la culpa era de Putin, aquí sí, y ustedes han tenido tiempo más que de sobra para legislar en función de un procedimiento que la propia directiva europea les obligaba. Ahora, don Fernando, usted que por cuestiones profesionales tiene una gran relación con el mundo de la automoción, seguramente podrá aportarnos información muy válida acerca de la crisis desatada hoy en las gasolineras. Bueno, lo primero porque es que hay que decir que el gobierno comunista que tenemos, ya que no es socialista, es comunista, directamente administra ya no solo lo suyo, sino lo privado, igualmente. Con lo cual son medidas populistas, son medidas populistas en el sentido de que la agencia tributaria se encargará de bonificarles o de devolverles. El problema está, mira, querido director, antes de ayer me pasaron con fecha 30 de marzo una nota de prensa de un grupo de gasolineras importante en España a nivel nacional comunicando que evidentemente no iban a adelantar sobre todo el dinero de los 20 céntimos por litro que tenía que estipularse, sino porque tampoco se pone de manifiesto como chapucero, que es el gobierno, tampoco el momento en el que se va a devolver. Es decir, con lo cual dice, sí, sí, yo adelanto o yo tengo que de alguna forma adelantar o rebajar ese precio al consumidor y a expensas de que la agencia tributaria o el ministerio en concreto que derive esto, pues me faculte la posibilidad de devolvérmelo. Bueno, mire usted, tonto no soy, es decir, a ver, pero ni ellos, porque la sencilla razón de si realmente acometen este tipo de medidas, como dice la ministra, pues es evidente que muchas de las gasolineras que en parte son propiedad, en parte son las tienen con propiedad con otros empresarios, tendrían que cerrar o echar a gente. Con lo cual las medidas no son así. Se da la circunstancia que ya no solo afecta al tema del comercio propio o nuestro Estado, digo nacional, digo de cara al carburante, al precio del carburante del utilitario, sino también a las grandes empresas de transporte que se han visto obligadas a tener que paralizar los envíos en muchísimos casos de que debido a la situación que hay y a la no claridad de lo que estipula el gobierno de forma a matacaballo y de una forma rápida y que no tiene ningún tipo de decir bueno, pues yo me quedo con la tranquilidad de que voy a recibir esta prestación, esta cantidad que yo adelanté ahora. Es decir, un montón de pedidos que están todavía en lugar de origen sin poder ni llevarse ni traerse a España. Con lo cual ya no solo es el mercado propio de España, es decir, del utilitario que utiliza el carburante, sino también de las empresas que exportan e importan, lógicamente directamente al meridiano de la economía. Hay gasolineras para las que este 5 céntimos les supone 1.000 euros diarios. Al cabo de 10 días son 10.000 euros que han adelantado. Hay algunas para las que supone 5.000 euros diarios. Al cabo de 10 días 50.000. Y hay algunas para las que supone mucho más. ¿Hasta dónde tenemos que llevar esta progresión y aún no sabemos cuándo lo van a cobrar? Lo que más es que esto es ridículo y es una tomadura de pelo. O sea, el 50% del precio de la gasolina son impuestos. Correcto. Y resulta que el Estado, Pedro Sánchez, me quita ese 50% y luego me dice, te voy a ayudar. Sí, me lo estás quitando. No, no, no me ayudes. Esto no se llama ayuda. Si a mí me lo has quitado. Dos veces. Es decir, reduce impuestos y reduce gasto. En definitiva, gestiona lo que es un gobierno, gestiona un Estado, gestiona una administración, que eres un incapaz, además de un mentiroso. Yo no necesito ayuda si nadie me roba. Si nadie me roba no necesito ayuda. Ahora, si el Estado empieza a pedir unos impuestos por encima de la capacidad adquisitiva que yo tengo y pone en riesgo la supervivencia económica de mi familia, como se está pasando a los transportistas, como se está pasando a los agricultores, como se está pasando a los pescadores, como se está pasando a los ganaderos, si pone en riesgo por el cobro de los impuestos abusivos la economía financiera de esas familias, ¿cómo le puede llamar ayuda? Esto es un atraco. Esta es la incapacidad de un gobierno que además se añade que un gobierno socialista, evidentemente lo que quiere es empobrecer, porque lo que quieren es que dependamos del Estado. Y cuando dependes del Estado, pierdes libertad. Y cuando pierdes libertad, la permanencia de ese partido se convierte en algo hegemónico y constante. En eso es en lo que estamos. Pero ¿cómo pueden decir que me van a ayudar cuando el 50% de lo que pago en gasolina son impuestos? Si me lo está usted quitando, no me está ayudando. Si es que usted no me tiene que ayudar, usted me tiene que dejar que yo crezca. Con que usted no me moleste, ya ganamos muchísimo. Hay un tema que yo he seguido estos días al hilo de, bueno, creo que fueron unas declaraciones que hizo Feijó, compartidas por mucha gente, que pensamos que, bueno, pues que esto, como bien dices, es un atraco ya casi a mano armada. Cuando Feijó dijo, el gobierno se está forrando. Cuando Feijó se está forrando. Tenía toda la razón. Claro, pero yo seguí esa, bueno, la gente que se abalanzó enseguida, sobre todo, bueno, lo de siempre, yo creo que abanderados por los de Podemos. Pero ahora ya saben que es verdad lo que decía Feijó. Claro, no, pero diciendo que, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo puede decir ese señor, decían y publicaban en las redes, que se está forrando? ¿Es que no saben que ese dinero no va a los bolsillos de Sánchez, sino para hacer cosas sociales? Hombre, primero, hasta ahí podíamos llegar, tontos no somos. Espero y deseo que no vaya a los bolsillos del presidente del gobierno. Bueno, pero entonces es que el tema es peor, porque si él no se lo está metiendo en los bolsillos, cosa que yo, efectivamente, sé que no, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Que es lo que dijimos en el inicio de este programa. ¿En qué se lo gastan? ¿En qué se lo gastan? Me lo pueden decir, porque luego, ayudas directas, ni una. En la pandemia, los autónomos tuvieron que pagar religiosamente hasta el último céntimo de sus cuotas a la seguridad social, hasta el último céntimo de los créditos y préstamos ICO que se concedieron tarde, mal y nunca. Es decir, aquí no ha habido nada. Como bien dices, no son ayudas. En todo caso, es que usted me pospone lo que ya he pagado yo de impuestos, me lo deja para más adelante y luego me lo vuelve a cobrar. Esto es ridículo, esto es una estafa, vamos a decir presunta, como abogado, pero es una grandísima presunta estafa. Yo la sensación que tengo directamente es que no tienen la capacidad, lo primero porque no tienen propiamente, digo, el Consejo de Ministros de lo que está formado ahora mismo el gobierno de España, tiene la capacidad absolutamente de tener un criterio, sobre todo por los conocimientos. Son incompetentes. ¿Dudo? Bueno, usted lo dice. Son incompetentes. Aparte de desalmados para muchas cosas, pero en el caso concreto, es decir, no tienen la capacidad, digo, y el conocimiento para poder determinar cualquier medida. De hecho, Portugal se ha anticipado, digo Portugal, que Dios me respete, decir que no es que sea un país ni de primer ni de segundo, yo no estoy poniendo escalafón, simplemente estoy diciendo que otros países se han anticipado una situación que creo que antes comentaba el compañero. Portugal tiene un gobierno de izquierdas que es sensato y lo está demostrando en la constante comparación con su vecino España. Pero es que aquí nos obcecamos en el que las medidas populistas, como este gobierno, como tiene que contentar a tanto buen estómago, es decir, que les rodea, es decir, de sus propios socios de gobierno, pues lógicamente no puede determinadas cosas hacer o determinadas otras no hacer. En el caso es que lo que sí que está, digo, claro y manifiesto, es que a nadie engaña, que es muy difícil, digo, ahora mismo, en una situación en la que la economía y todos estamos, y los televidentes seguro que son conscientes, de que en los establecimientos comerciales no llegan determinados productos como consecuencia de la mala gestión que el gobierno ha hecho con, entre otras cosas, el transporte. Y el transporte deriva única y únicamente de los carburantes. O sea, no hay una cosa igual que la energía. Bueno, pues si usted no sabe, váyase o nombre a alguien que realmente tenga la capacidad de poderlo hacer. Yo tengo una pregunta, a lo mejor vosotros la sabéis. Si se habla de 15 céntimos que tiene que, o sea, que dará el gobierno, y luego hay otros 5 que tienen que rebajar las compañías, esos 5 céntimos, a lo mejor las compañías, dice, vale, yo lo bajo, pero como te voy a subir luego el precio, pues al final las ovejas que entran por las que salen, ¿no? Entonces, al final... Se había dicho mucho, eso habrá que demostrarlo, que algunas gasolineras habían subido ya el precio previamente para que cuando llegara esta rebaja de los 5 no perder. Yo no tengo datos fehacientes, con lo cual no puedo señalar a nadie. Es una cosa que se ha dicho. Ya, lo que pasa es que, claro, intentando comprender por qué no se bajan impuestos... Perdona un inciso, razón por la cual, como decía antes el director, no sería mucho más sencillo para evitar incluso esa posible picaresca que bajaran los impuestos de forma directa. Pues ha sido lo directo, lo fácil. Por eso lo está haciendo esta pregunta, porque, claro, yo intento comprender por qué el gobierno no hace eso, que es mucho más fácil para él, es decir, se evita tener que hacer un formulario, se evita tener un montón de funcionarios ahora que estarán ahí como locos intentando tramitar todas estas gestiones. Pero, claro, es más complicado decirle al ciudadano te he bajado los impuestos porque hay una crisis y ahora te los vuelvo a subir que decirle, mira, es que he estado bonificando esto y ahora que hemos salido de la crisis te quito la bonificación. Es decir, al ciudadano realmente lo que le quiere es que le bajen los impuestos. Por eso es tan reacio el gobierno, entiendo yo, a bajarlos, porque eso implicaría que no los puede volver a subir. Pero es que no solamente es eso. No solamente es eso, es que el mensaje es, fíjate qué bueno soy, que yo te ayudo. Te ayudo con tu dinero, el que previamente te he cogido, el que previamente he metido la mano en tu bolsillo y lo he quitado. Pero yo soy tan bueno que te ayudo. Pero además con una cuestión, si los precios siguen subiendo, el Estado seguirá recaudando más porque todas las familias tendrán que pagar más dinero para llenar el depósito y seguirán cobrando. Y si eso lo juntas a que la gente, la mayor parte de la población, con todo el respeto del mundo, no sabe lo que es tener casi un 10% de inflación, que es decir, un 10% más de pobreza sobre su capacidad de poder gastar, se junta el hambre con las ganas de comer. La inflación, como usted sabe, es el impuesto de los pobres y efectivamente las clases más humildes son las que más sufren esta inflación. Más vale que el gobierno resuelva pronto el caos que ha organizado con las gasolineras, que se pongan a trabajar, que se pongan en la agencia tributaria a trabajar todo el fin de semana, si hace falta, para empezar a agilizar. Y que el lunes pueden estar cobrando estos gasolineros que están adelantando su dinero y muchos han tenido que cerrar. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para asomarnos al Congreso de Sevilla, el famoso XX Congreso Extraordinario del Partido Popular, que nombra a Alberto Núñez Eijó, nuevo líder nacional del partido, con lo que pretenden cerrar las heridas que se han provocado en la última crisis interna y poder constituirse en una alternativa de gobierno para desalojar del poder a Pedro Sánchez. ¿Lo conseguirán? Una pausa y lo vemos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido momentos de confinamiento. En los que nos hemos visto encerrados en nuestro hogar con muchas obligaciones. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra. En fin, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina. Y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina. Que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal. Y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitualien para farmacias Mundo Natural. Aunque si prefieres, puedes adquirirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Ya sabes, quedate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. Hoy se ha iniciado en Sevilla el congreso más importante de la historia del PP desde que Aznar lideró su refundación en 1990. Mismo sitio y mismas fechas, pero 32 años más tarde. El Partido Popular pretende así cerrar la crisis que ha atravesado en un momento especialmente difícil, cuando la urgencia de ser alternativa es mayor para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y ante el crecimiento que está experimentando Vox. El piloto de esta nueva etapa es Alberto Núñez Feijó, que cuenta con el mayor apoyo orgánico jamás registrado. Presentó 55.580 avales y obtuvo el 99,63% de los votos emitidos en la primera vuelta, lo que supone el 88% de sus casi 42.000 militantes. Su primer trabajo será conseguir unidad y cerrar definitivamente la crisis interna que desataron Pablo Casado y su escudero, Teodoro García Egea, con su falta de visión estratégica, su escasa autoridad moral y su obsesión por el control del poder, que les llevó a declarar la guerra a su mejor activo político, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre sospechas de extorsiones y espionaje. La integración es, por tanto, el primer objetivo y la elección de Cuca Gamarra como secretaria general parece apuntar a esa intención debido a su perfil dialogante bien diferente del de Teodoro García Egea. El actual consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno, será el coordinador general del partido. Según una encuesta publicada hoy por el diario El Mundo, Feijó es el mejor candidato posible para dirigir el PP según el 80% de los votantes del partido. Y eso ha quedado de manifiesto cuando Feijó, a su llegada al Congreso, ha sido recibido entre aplausos y con gritos de presidente, presidente. Por su parte, el presidente del Comité Organizador del Congreso, Esteban González Pons, ha asegurado, al iniciarse este conclave, que no es una refundación como la de 1990, pero sí un reinicio. Mentiría si dijese que el camino recorrido en las últimas semanas ha sido fácil. Hoy reiniciamos el Partido Popular. Abrimos etapa. No es una refundación, pero casi. Es un reinicio. Un reinicio. Tenemos comunicación con Cintia Nobile, ella es periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Vamos a ver, en tu opinión, ¿consigirá Feijó coser el partido, esas costuras que se habían desgarrado, promover esa unidad y, por tanto, convertirse en esa alternativa tan deseada al sanchismo? ¿Qué te parece? Pues Feijó va a conseguir recomponer el partido porque todos están a la fuerza animando a Feijó. Me explico. Si me estás preguntando si yo considero que Feijó es la alternativa a Pedro Sánchez, la respuesta claramente es no. Ahora, a Pedro Sánchez y a Podemos. Ahora, que de repente todo el mundo en el Partido Popular cierre filas frente a un único candidato, que es además un candidato que nos recuerda mucho al pasado. Y, además, todos los nombres con los que se está rodeando son el PP, el antiguo PP. Ese PP que, cuando salió Pablo Casado, se quería dejar atrás. Sin embargo, es cierto que el partido ha atravesado una de sus, bueno, una de sus, no, su mayor crisis desde la creación del partido y todo el mundo quiere dejar atrás el bochorno, la chapucería que llevaron a cabo Pablo Casado y Teodoro García Egea y el ataque que se le hizo, como bien has dicho, a su mayor activo que es Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, Feijó sí va a poder coser esas heridas porque todo el mundo en el partido quiere dejarlo atrás. Ahora, es Feijó el candidato y, sobre todo, que se está rodeando de caras viejas, de gente que ha estado en el partido durante muchísimo tiempo. ¿Esa es la solución que necesita la derecha? Bueno, pues las encuestas están ahí. Es cierto que las encuestas no hay que leerlas a pies puntillas, pero las encuestas sí marcan una tendencia. ¿Y qué están marcando? Bueno, pues un sorpaso de Vox, obviamente. En cualquier caso, tanto si hay sorpaso de Vox como si no lo hay, lo que están marcando claramente las encuestas es que PP y Vox se tienen que entender para llegar al gobierno. ¿Es Feijó la persona indicada para atender esta mano a Vox? Pues Feijó ya ha dejado claramente que él no se siente a gusto con Vox, que él está más a gusto con un partido socialista de centro. Lo ha dicho, lo hemos escuchado en alguna entrevista. Yo en alguna conversación con colegas me dicen bueno, pero ya cuando llegue el momento ya veremos qué es lo que hace y qué no hace. Bien, pero como de ese momento no ha llegado, lo que tenemos que ver es lo que nos cuenta la historia y lo que nos ha contado el propio futuro candidato a la Moncloa, que será Feijó. Feijó, el mensaje que está lanzando es que él no se encuentra tan a gusto con Vox, con el partido de Santiago Abascal, que él está más a gusto llegando a acuerdos puntuales con el PSOE. Ojo, es que el PSOE no es el PSOE de antes y el PP piensa que... Yo es que estoy observando perpleja lo que está haciendo el partido. Bueno, ellos sabrán, pero el PP piensa que la sociedad necesita una sociedad polarizada en la que estamos viviendo. Necesita irse al centro. Pero, bueno, pues más al centro está Ciudadanos y ya hemos visto lo que ha pasado. Bueno, dices que el PSOE ya no es el PSOE de antes, pero Feijó tampoco tiene por qué ser el Feijó de antes a partir de ahora. El tradicional pragmatismo del gallego ahora, como líder nacional, puede llevarle a buscar cuestiones prácticas. Hoy mismo, Cuca Gamarra ha dicho que el acuerdo del PP con Vox en Castilla y León garantiza la estabilidad. Es un mensaje, no sé, de amistad, ¿no? Por supuesto, porque es que eso es lo que pensamos las personas que votamos a la derecha. Lo que pasa es que hay una especie de complejo en el que se dice que Vox es extrema derecha y además lo dicen algunas personas del Partido Popular queriendo marcar esa diferenciación. Entonces, si es que eso es lo que pensamos todos, el problema es que quienes están ahora al mando parece que no se lo crean y que además desprecian a un compañero necesario que es Vox. Bueno, lo que sí está claro es que este tiene que ser el Congreso de la Unidad porque lo que no puede permitirse ya al Partido Popular es más divisiones internas. El nombramiento de Cuca Gamarra como secretaria general, al margen de otras consideraciones, ¿va un poco en esa línea? ¿A buscar la línea dialogante que no era, por ejemplo, Teodoro García Egea? Claro, es que no estamos hablando de políticos que sean malos políticos. Es decir, ¿Fejo es un mal político? No. ¿Cuca Gamarra es una mala política? No. ¿Pero qué es lo que pide ahora mismo la sociedad en la que vivimos? Pues yo considero, bajo mi humilde opinión, que nosotros merecemos una derecha que no tenga complejos, no merecemos una derecha más en la línea de Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto, cualquier candidato va a ser mejor que Teodoro García Egea. Y Cuca Gamarra no es una mala oradora, no es una mala política, sabe gestionar, sabe llevar bien los temas. Entonces, bueno, pues sí, es difícil elegir ahora mismo a quién podríamos poner de secretario general. Pero, bueno, a mí no me parece una mala alternativa. Pues veremos lo que nos depara este nuevo PP, que va a salir de este congreso de este fin de semana. Cintia Nobile, periodista de OK Diario. Gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Un beso. Saludo, hasta luego. Don Fernando Fanego. Bueno, pues a ver si se enteran de una puñetera vez en el PP que Vox no es el enemigo. A ver si ahora, con la designación ahora mismo... El mensaje hoy de Gamarra va en esa línea. Bueno, pues, bueno, pero a barato sabemos de dónde viene Cuca y sabemos de dónde, qué gobierno, el gobierno del señor Rajoy, muy amigo de Soraya, muy amigo de Soraya y todo lo que se hable. A mí me sorprendió. Ahora hemos de ver al nuevo PP de don Fernando. Vamos a darle un voto de confianza, a ver qué hacen. Estamos hartos de dar votos de confianza a todo el mundo, a diestro y siniestro. Y nunca han hecho diestro y siniestro. Y mientras tanto, pues se van alimentando los votos hacia otros lados, lógicamente. Pero ahora, ahí habrá que ver el PP de Feijó, qué hace. Bueno, pues en este caso, yo creo que, bien, es verdad que, a mí me ha sorprendido, sobre todo porque si querían dar una imagen completamente diferente designar a Cuca, yo no tengo ningún tipo de verdad que ha ni una adversión contra ella, pero sí que teniendo gente, creo que, por lo menos, desde el punto de vista incisiva y mucho mejor preparada para poder combatir lo que tenemos enfrente, que es inmenso, porque simplemente ya solo con contar lo que tiene en las redes sociales y en los medios de comunicación, el Partido Comunista, pues es evidente que tendría que tener a alguien, yo creo que, de una manera muchísimo mejor posicionado en ese sentido, como por ejemplo puede ser Cayetana Álvarez de Toledo o alguien que estuviera con una cierta, bueno, pues como antes ha referido la periodista, la insignia del periodista, es decir, pues alguien que tenga una cierta capacitación para poder ser y no cualquier, bien, es verdad que como uno ha dicho, que cualquiera que venga mejor que lo que ha habido, desde luego sí que está, pero yo lo único que me gustaría es que, y por supuesto pienso que el voto de confianza, porque es que si no existe la unión entre la derecha en España ahora mismo, no existe absolutamente nada, es decir, el gobierno que tenemos o que, bueno, que padecemos, porque es como una enfermedad, larga enfermedad, penuria enfermedad, es decir, si no tenemos la derecha, es decir, bien unida, no vamos a ser absolutamente y no vamos a poder hacer nada, es decir, y yo espero que esta señora que sea, digo, que tenga la capacidad suficiente como para poder aunar determinadas acciones que puedan formar unión entre lo que muchas de las cosas que comulgamos tanto gente simpatizante de Vox como gente simpatizante del Partido Popular puedan comulgar, es decir, porque si no nos vamos a ver otra vez vueltos, es decir, lo mismo a repetir, es decir, el señor Fijo no entiendo, digo, no lo sé porque todavía está por ver, pero sí que me gustaría que fuera una política de hacer, no de esperar a que muera el enemigo. Juan de Dios Dávila es el presidente de Vox en Guipúzcoa, ¿cómo lo valora usted? Bueno, yo, sinceramente, me preocupa, me preocupa, porque yo creo que tiene que haber grandes pactos de Estado en los que creo que se pueden llegar al alcance, es decir, en cuanto a la unidad de España, en cuanto a la reindustrialización de España, en cuanto a la libertad de mercado, en cuanto a la libertad de educación, en cuanto a la natalidad y promover la natalidad porque necesitamos, y es riqueza para el país y alegría para el país, un país sin niños es un país triste, pero encima es un país que se va empobreciendo como estamos viendo con las pensiones, no es sostenible, la alegría que dan los niños, gracias a Dios, además da sostenibilidad económica, se pueden llegar a grandes pactos, pero claro, a mí me preocupa muchísimo que diga Feijóo que está más cercano del Partido Socialista que ha atacado la libertad de mercado, que ha atacado la unidad de España y lo digo porque en Guipúzcoa están más cercanos a Bildu, a Bildu, a ETA, de hecho, en el gobierno nacional el PSOE gobierna con el partido de la ETA, con la marca política de ETA, que eso es Bildu, y están gobernando, en Guipúzcoa el Partido Socialista Vasco está muchísimo más cercano de Bildu que un partido de unidad nacional, de defensa del español, del español digo como persona, además de como el idioma, que tampoco están a favor de eso, entonces, me preocupa porque realmente la realidad, lo que nos está mostrando es que el Partido Socialista lleva la ruina de España en todos los principios fundamentales y básicos y que el reinicio del Partido Popular sea acercarse a eso, además de que reinicio con gente que lleva más de 20 o 25 años en el partido suena un poco a chiste, es decir, la misma gente diciendo que reinician pero el reinicio es acercándose al PSOE, sinceramente, para mí es preocupante, ojalá que entre el sentido común y sea capaz de no etiquetar sino ir a principios unidad de España libertad de mercado libertad de educación apoyo a la familia natalidad reindustrialización de España el apoyo al sector primario sea la agricultura la ganadería y a nuestros pesqueros ojalá que entre el sentido común del Partido Popular de una vez ojalá y sea capaz de que en esos principios a esos principios no los llame extrema derecha sino que esos principios los llame sentido común y progreso para España y sea capaz de gobernar cuando Santiago Bascal sea presidente y pueda pactar con Vox para hacer un gobierno realmente para España y para los españoles. José Francisco. Bueno, a mí me parece que todavía no ha terminado el Congreso pero ya apuntan a alguna serie de cosas que me parecen muy interesantes. Yo para empezar a mí quiero decir que Feijó me parece una gran apuesta. González Pons ha utilizado una palabra que ha dicho Juan de Dios que ya a mí no me gusta nada que es la de reinicio. Yo creo que el Partido Popular se equivoca utilizando ese tipo de argumentario porque no es un reinicio han tenido un problema lo han resuelto muy rápido y ahora mismo están de nuevo otra vez en la carretera. Hablaban creo que era la compañera Cintia decía que había una división interna dentro del PP bueno en el PP no ha habido divisiones internas nunca es un bloque monolítico que solamente de vez en cuando crea algún problema algún movimiento interno pero comparado con lo que se han vivido en otros partidos eso es una nimiedad es decir Soraya de Santa María junto con Dolores de Cospedal pero ahora las declaraciones de Ayuso respecto de Pablo Casado hasta el último minuto han sido de un apoyo incondicional es decir no hay partido desde mi punto de vista más monolítico más bloque unido que el Partido Popular me refiero en la historia no hablo de Vox que ahora mismo Vox está también muy unido entonces ¿qué ocurre? que ahora mismo se presentan han tenido un problema empieza quizá en septiembre o quizá a principio de verano con lo de Ayuso lo han resuelto ya no ha pasado ni un año todavía no sabemos cuándo va a haber elecciones y hay un presidente ahora a ver que es Feijo que es el único que ha demostrado que es capaz de cargarse a Vox que es ahora mismo lo que todo el mundo ve como la amenaza al Partido Popular en Galicia Vox no existe es así y él ha sido capaz de navegar en aguas muy turbulentas en una Galicia en la que él cuando fue a las elecciones minimizó el logo del PP porque no le daba votos pero lo hizo chiquitito él fue la marca ha sido capaz de tener una política lingüística que va en contra de todo lo que dice el PP en el resto de España y aún así él es capaz de nadar en esas aguas turbundas a mí Feijo me parece un animal político muy inteligente ha sabido esperar cuántas veces se hablaba de Feijo en otros congresos y él estaba en Calleico hasta que ha sido su momento y por eso yo creo que hay que tenerle fe sinceramente y luego en otra cosa quería decir el tema de reivindicar a Ayuso a mí me parece que dice porque es una derecha sin complejos yo creo que Feijo no tiene complejos tampoco es decir es una persona que se adaptará igual que se ha adaptado con la lengua en Galicia se adaptará a la situación y será capaz de llegar a acuerdos que es un poco lo que quiere ya la sociedad española estamos ya hartos de esa polarización brutal entre unos y otros sean capaces de llegar a pactos y todo el mundo lo pide y entonces ¿qué ocurre con Ayuso? Ayuso no es que sea lo que quiere el español lo que quiere es esa frescura que es verdad que da la juventud y que da una política que lleva realmente poco tiempo en el fregado y yo creo que ella de una manera muy inteligente va a hacerse un Feijo va a esperar su momento va a ir aprendiendo va a ir cogiendo porque ahora mismo poner a Ayuso como presidente y como candidata yo creo que es tirarle a los leones echarle a los leones necesitas a alguien que tenga una gestión de largo tiempo y sobre todo que es hasta ahora un auténtico ganador es que en Galicia no existe Podemos y en Galicia no existe Vox bueno pues en este caso no comparto el argumento principal que da José Francisco su opinión que respeto y además tengo muy en cuenta por como lo ha argumentado pero precisamente yo achaco al Partido Popular lo contrario a lo que tú has referido de ser un partido muy monolítico o precisamente por lo monolítico que trata de ser aquel que se mueve en la foto que decía el otro pues termina expulsándolo y eso no es democrático tampoco en un partido político en este caso en Partido Popular y por eso ha tenido las consecuencias que ha tenido y que lo hayan resuelto muy rápido pues fíjese ahora vamos a echar la culpa al tercero como estuviera oyéndonos Sánchez diría que es de Putin pero es que en este caso creo que sí que la culpa en este caso para el bien del Partido Popular la ha tenido Putin en el sentido de que si no hubiera estallado la guerra justo cuando estaba la guerra interna del Partido Popular en ese camino de navajazos internos vamos a decirlo claro pues todavía colearía más tanto es así que colea que todavía la Fiscalía por el fuego amigo y por el fuego enemigo sigue tocando ahí la piel de ver si encuentran o no algún indicio delictivo y eso pues la verdad es que no me parece nada monolítico en un partido político sobre todo el hecho de que aquel que discrepe del ideario del presidente pues tenga que salir porque eso recuerda a otros bueno pues a otros estatus que no son democráticos eso en cuanto a esa argumentación y en cuanto al Partido Popular creo que se encuentra ante el congreso más importante de la historia del Partido Popular y yo creo que por el bien de España en este caso el Partido Popular tiene que sobrevivir y tiene que sobrevivir en el sentido de seguir siendo un partido de oposición fuerte y firme pero que la gente crea en el Partido Popular porque el Partido Popular no traiciona los principios que llevaron a muchos electores a votar a ese Partido Popular y en definitiva y para finalizar cuidado con el Partido Popular de sacar mucho pecho diciendo bueno es que la extrema derecha bueno es que ya veremos si pacto o no ya veremos tal porque se le puede pasar el arroz y en ese caso será Abascal y los suyos quienes decidan en todo caso si pactan o no con el Partido Popular no soy ni de uno ni de otro en cuanto a afiliado ni votante a mí no me paga nadie más que mi sueldo que como abogado me gano pero sí que veo desde la distancia que Vox está haciendo mucho mejor los deberes y está siendo mucho más centrado de lo que precisamente el Partido Popular le achaca sobre todo porque hay una cosa que es clara y voy a poner un punto sobre lo que dices querido Carlos simplemente porque siempre se ha venido o se ha tildado antes decía Juan de Dios lo del tema de que sí que hay de una forma muy retórica además muy bonita ha dicho los ideales que realmente el Partido Liberal quiere la unidad de España la educación la familia la natalidad que realmente es la que se necesita pero ese es el problema de muchos españoles es decir en conjunto pero no de un partido que tenga que representar a todos los españoles y eso es lo que muchas veces ha adolecido el Partido Popular de los que muchos hemos venido o estamos ahora mismo o defendemos las ideas que defiende Vox que esperemos que estén ahí y que sigan ahí porque el origen de todo Vox no existía antes del 2014 como tú bien sabes Santiago Abascal no existía existía en el Partido Popular como diputado del Parlamento Vasco hasta que rompió su acta de diputado como él María San Gil y otros muchos del Partido Popular que dio Juan de Dios con lo cual espero y deseo más que nada porque si hay algo en lo que se ha tildado el Partido Popular hasta ahora es de machacar a los propios gladiadores que defienden realmente las ideas liberales que posicionan al Partido Popular como siempre ha sido por lo menos hasta la primera legislatura de don José María Aznar ¿me explico? entonces con lo cual es evidente que ahora no les interesa ni un ayuso o no les interesa tener en cabeza de primera fila a una señorita como Cayetana Álvaro de Toledo ¿por qué? pues porque no se calla absolutamente son fieles a una situación como tú bien sabes Juan de Dios muchos de los que defendemos o estamos cerca de Vox venimos del mismo sitio y venimos del mismo lado por eso me duele tanto que un partido que siempre ha sido por antonomasia el partido de la oposición a España el bloque el Partido Popular los populares pues no tengan miramiento hacia una posición en el que parte la base que es la misma es exactamente igual es decir en muchas cosas en otras no vamos a tratar de salvaguardar esa situación y que el Partido Popular no vea como enemigo realmente al que tiene enfrente que es el único que le puede ayudar de hecho en muchas comunidades autónomas no gobernaría el Partido Popular si no es por Vox yo lo primero de todo que no es no es algo malo para nada vamos indicar que yo no cobro yo trabajo en una empresa privada y cobro por mi trabajo en la empresa privada de Vox ni siquiera cobro la gasolina que gasto lo hago porque realmente creo en el proyecto porque realmente creo que en Guipuzcoa falta libertad y porque creo realmente que en Guipuzcoa por el miedo que impone ETA a través de su marca política Bildu que está gobernando con el Partido Socialista Obrero Español no hay aunque hay gente pero desgraciadamente no hay mucha gente que quiera estar al frente del tema dicho eso yo que es lo que creo es decir lo que nosotros estamos planteando sinceramente creo muy discutible por supuesto pero yo lo que creo es que son ideas de sentido común que no son ni para una persona que se pueda tildar de izquierda ni de derecha es decir un agricultor que le estén imponiendo una regulación fitosanitaria muchísimo más estricta que la que le imponen a productos de Marruecos y que precisamente el producto de Marruecos por no tener que cumplir esa regulación sanitaria es infinitamente más barato y resulta que traemos el producto de Marruecos y no permitimos precisamente porque no lo hace competitivo el producto agrario no es un tema de izquierdas o de derechas es un tema de sentido común cuando nosotros estamos diciendo que se ha multiplicado el gasto público porque hay 17 autonomías hay 17 defensores del pueblo hay para las mismas funciones no estamos hablando de derechas o de izquierdas estamos hablando de sentido común bueno pues veremos en qué culmina este congreso que finaliza mañana ya con la proclamación de Alberto Núñez como nuevo presidente nacional del partido popular y el discurso en el que marcará esa hoja de ruta veremos qué es lo que nos dicen hasta aquí hemos llegado hoy don José Francisco Sigüenza muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias Fernando Fanego por haber estado con nosotros muchas gracias gracias Carlos Lacazzi por acompañarnos muchas gracias Juan de Dios Dávila muchas gracias a vosotros y enhorabuena muchas gracias también gracias también a todos ustedes por estar un día más con nosotros pero no se vayan lejos que ahora viene la película esta noche Hechizo en la ruta maya un drama romántico protagonizado por Bridget Fonda y Russell Crowe que nos relata el inicio de una relación amorosa a lo largo de un gran viaje a través de la gran ruta maya que disfruten de la película que pasen ustedes un muy buen fin de semana y nosotros les esperamos el próximo lunes aquí donde siempre en los intocables nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes